Señor, abre mis labios Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salvó Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen su mano las imas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque lo hizo La tierra firme Que modelaron sus manos Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Aleluya Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque no es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de más en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi corazón Que no entrarán en mi descanso Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, el Señor Que quiso ser tenido como hijos del carpintero Aleluya Llamando a todo el mundo La broma de la bollana Saluda el son del martillo La casa nazaretana Salve, Padre de Padre Que en cuyas manos dudadas El arminus en divino Nos pido al amor artesana Venid, adoremos a Cristo, el Espíritu Santo Junto a tu esposa sin natura Oye a tus fieles devotos Convertidos en desgracias Grita violencia, cristianos Triunfos al pobre italiancia Arte a todos en ti Con una sencilla ornanza Por Dios, el Dios Santísimo Unirica nuestras pisadas En paz y santa alegría Por las sendas de la patria Amén Te vio el mar, oh Dios Te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo Por las damas causadas Alegría Alzo mi voz a Dios gritando Alzo mi voz a Dios para que me oiga En la luz ya te gustó Señor, Dios De noche ciego las manos sin descanso Y mi alma rehusa el consuelo Cuando me acuerdo de Dios, Señor Y meditándome siento desfallecer Sucedo a los párpados de mis ojos Y la gritación no me dejaba hablar Repaso los días antiguos Recuerdo los años remotos De noche no pienso en mis atendidos Y meditándome pregunto Que el Señor nos rechaza para siempre Y la gloria a favorecerlos Se ha ganado ya su misericordia Se ha reclinado para siempre su promesa Es que Dios se ha ganado de su bondad Por la correa cierra sus entrañas Y me dijo, me crean la mía Se ha cambiado la tierra del altísimo Recuerdo las proezas del Señor Sí, recuerdo tus antiguos portentos Pedito a todas tus obras Y otros siguieron nuestras dañas Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Tú, oh Dios, has sido humanas niñas Mostrarte tu poder a los pueblos Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Se dio el mar, oh Dios Se dio el mar y tecló Las olas estremecieron Las dobles descargaban sus aguas Retumbaban los tubarrones Tus saletas sin sangre al mar Rodaban el tracón de tu pueblo Los relanzamos de tu prana de enorme La tierra retentró estremecina Tú te abrís el camino por las aguas Fumado por las aguas caldarosas Y no quedaba el rastro de tus huellas Mientras que amas a tu pueblo Como hombre daño Por la mano de Moisés Vite a rojo Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Te vio el mal, Dios, te vio el mal, mientras llevabas a tu pueblo, con las santos cantorosas, aleluya. El Señor da la muerte, y da la vida, aleluya. Mi corazón se rehusica por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se siente mis enemigos, porque gozo con tus almas, Dios. No hay santo como el Señor, no hay rota como nuestro Dios. No multiplique discursos antiguos, no hay rechazada por la arrogancia. Porque el Señor es un Dios que sabe, que recién pensadas acciones. El Señor da la muerte, y da la muerte, y da la muerte, y da la muerte, y de la muerte. Amén. 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 que entran su gloria. Los que ahora están tu asesan rotas, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Hoy es Dios y se alegra, tenemos y van a ciudades de Bogotá por tus sentencias, Señor. Porque tú eres Señor, malvísimo sobre toda la tierra, encurrado sobre todos los dioses. El Señor, que amorece en el pan, protege la vida de sus fieles, y los hirna de los malvados. A ponerse la luz para el cruzón, y la alegría para los rectos del corazón. Alegra muchos con el Señor, celebran su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amanece la luz, para el cruzón, y alegría para los verdos del corazón. Aleluya. mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. ¡Aleluya! La honra a lo administrador de su casa. ¡Aleluya! La honra a lo administrador de su casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, de todas sus posesiones, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria por la pista, con su marcha! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por medio de un brazo espejo, del oficio del carpintero! ¡Gloria al Padre, al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, 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 al Espíritu Santo! Oh, se ha venido al ser del poder admirable de todos los trabajadores. Aleluya. Aleluya. Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes. Con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe, para que caminasen en tu presencia, con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo tus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros, nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, que entregaste la tierra a los hombres, para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, Creador del universo, que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra, haz que, guiados por el ejemplo de San José y ayudados por sus plegarias, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vi y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, Amén. 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 Goza y alégrate, Virgen María. ¡Aleluya! Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, con senos por la interción de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 José, tu nombre santo, a ser este anuncio, feliz, feliz, alcanso, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a ser este anuncio, feliz, feliz, alcanso, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a ser este anuncio, feliz, feliz, alcanso, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a darlo por amor. Feliz, feliz, alcanso, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a ser este anuncio, feliz, alcanso, a darlo por amor. José, tu nombre santo, a darlo por amor. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra Madre. Haramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que ella nos eduque a ser obedientes a la voluntad de Dios. Saludo a mis hermanos peregrinos de la parroquia de María Auxiliadora. Como todos los días primeros de mayo, vienen a celebrar a nuestra Madre, o más bien vienen a cantar las medanitas a San José María, que viene a encontrarse con José, y pedir que como familia miremos hacia Dios. Recuerdo al Padre Susano, al cual hoy pedimos su eterno descanso. Saludo a mis hermanos, quiero dar gracias a Dios, como me han dado la oportunidad desde hace años, darle gracias a Dios por mi sacerdocio. 32 años, pues, dando culto a Dios a través de este don del sacerdocio. Saludo. Gracias. Gracias, gracias. Pidamos también por el Padre Luis David, que hoy cumple 26 años de sacerdote, por el Fray Gabriel Chávez de la Mora, también en su aniversario sacerdotal. Pedimos por el Padre Felipe de Jesús, don Sás, acá. Tocayo, Dios te bendiga. Es su cumpleaños, se llama Felipe de Jesús, y en 1572, un primero de mayo, nació San Felipe de Jesús de las Casas Martínez. Hoy recordamos, pues, también, y damos gracias por este, el primer santo mexicano. Pidamos a San José Obrero, que nos dé la gracia de acercarnos a Dios, y por su intención, pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, ¡Cielo en piedad! ¡Cielo en piedad! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Tierra, tierra, paz, la de los hombres esperaban el Señor! Por tu gracia, gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Por tu gracia, gloria, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Por tu gracia, gloria, te adoramos, te adoramos. Por tu gracia, gloria, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Por tu gracia, gloria, te adoramos. Gloria, gloria, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amén. 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 y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, nos usará mi boca de alabáralo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. A la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. A la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás despreciado. Por aquel Señor. Por aquel Señor escucha el clamor de los pobres y nos libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor. El ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Fichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La semana pasada me preguntaban unos jóvenes Oye, en un programa de televisión salió que Jesús se fue a la India a estudiar cuando era joven, pues es que parece ser que se fue al Tíbet ¿Por qué no? ¡Gracias por ver el video! Digo, señores, primero era hijo de un carpintero, no hubiera tenido con qué irse para allá, primero Segunda, lo conocen bien en su pueblo como el hijo del carpintero Él también era carpintero, la familia de carpinteros, lo conocen, conocen a sus parientes, a sus amigos, a sus paisanos Es que allá dicen esto, allá dicen aquello Pueden decir lo que quieran Y aquí recuerdo lo que el mismo Señor preguntaba ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora tú, ¿Quién dices que soy yo? El compromiso es personal ¿Quién dices tú que soy yo? Unos dirán que soy un charlatán, otros que soy un político, un guerrillero tibetano, hindú, tú quien dices que soy yo y deberíamos de anunciar como lo hacemos después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, eres el resucitado, eres el Mesías, eres el Redentor y el Salvador. Sabemos de dónde viene Jesús, sí, viene del Padre Celestial. No nos detengamos en rumores que ni cimentados científicamente están y que solamente quieren causarnos escándalo. Detengamos ante Él, que es la palabra del Padre Chacarne y que vino a nosotros. Leía hace poco, cuando el hombre llegó a la luna, qué gran paso para la humanidad, un pequeño paso el hombre y un gran paso para la humanidad. Nos sorprendimos, pero cuando Jesús vino del cielo a la tierra, ya no nos sorprende. Y sigue viniendo al altar y se nos da como alimento. Aquel, el hijo del carpintero. José, podríamos decir, es el hombre enamorado, aquel que suspiraba por la Virgen María. Es un hombre de trabajo, un padre providente, un hombre de silencio, un hombre de oración, un hombre que se preocupaba, pues, un hombre fiel, un hombre coherente. Y podríamos darle muchos títulos a José, el Evangelio dice, José, siendo hombre justo, no quiso ponerle en evidencia. Un hombre justo. ¿Y quién puede ser justo ante Dios? Pues, Dios ha llamado justo a José. Ese hombre que tuvo la consigna de, con su trabajo, sostener a la Sagrada Familia. Sostener al Hijo de Dios, proveerlo con su mismo trabajo. Pero a lo mejor, no nos causa admiración el trabajo de José, como ya no nos causa admiración el paso de Dios al mundo. Ya nos acostumbramos a diferentes circunstancias. Y el trabajo de José, no nada más es providente, sino provee al mismo Dios que lo creó, cuida al mismo Dios que lo asiste. Es un hombre con una capacidad infinita. Por eso, nombrarlo patrono de los trabajadores, nos llama a mirarlo, hoy, aunque el trabajo lo celebremos descansando. Pero nos llama a mirarlo y a admirarlo, a imitarlo. Nos llama a contemplar en él la vocación especial que tenemos de ser trabajadores. Porque cuando Dios creó el mundo, el trabajo se lo dio al hombre como una bendición, no como una carga. Cuando el pecado entró al mundo, entonces le dijo, esa bendición, ese trabajo, ahora lo harás con el sudor de tu frente. Pero el trabajo no es un castigo, es una bendición. Cuando falta el trabajo, estamos tronándonos los dedos. En cambio, el trabajo es dignificante, es cooperar con la obra de la creación y la obra de la redención. Pidamos al Señor que a nadie le falte un trabajo digno. Pidamos que por intención del Señor San José, a nadie le falte esa providencia de Dios para sostener con dignidad a la familia humana. Quiero volver a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio y pedirle a ustedes su oración especial. Por todos mis hermanos sacerdotes, porque aunque hoy celebro yo el aniversario, compartimos el mismo sacerdocio, el de Cristo. Y con Él damos gloria al Padre, también proveyendo a la iglesia de los sacramentos de la salvación. No quiero decir muchos nombres porque no acabaría. Pero pues bueno, mencionar al Señor Corripio, que fue el obispo que me consagró. A mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos sacerdotes. Hoy de una manera especial, pues Chávez, gracias por cederme tu misa. Dios te bendiga. Gracias a todos por su oración, por su acompañamiento. Sigamos adelante, mirando hacia Dios, de manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Dios nos bendiga. Pongámonos de pie y elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salvan. Y por intercesión de San José, el Esposo de la Virgen, pidamos que a todos nos conceda una vida digna en el amor y en el servicio. Diciendo, te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que ha querido que San José fuera patrono de la Iglesia y padre de familia, derrame el espíritu de oración y de generosidad en los hogares cristianos, a fin de que surjan abundantes vocaciones para el servicio de la Iglesia y por la predicación del Evangelio. Oremos. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, Esposo Santísimo de Madre de Jesús y que por su interción consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y con senos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración del Señor San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria unidos en común alegría de tu gloria unidos en común alegría. Santa, Santo, 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 Santo y su isla Powerade, Santa, Santo, 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 Oceanos y su unidos en común alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos. Nuestros Obispo, reunidos en la Asamblea, a todos los pastores, especialmente los que hoy cumplen un aniversario más de su llamado al sacerdocio, que cuidan también de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos unimos a la oración de Cristo el Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Gracias. 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 A nuestros hermanos de la diócesis en Etza, les invitamos a comulgar en la misa que preside su señor obispo. Gracias. 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 Oremos. Alimentado Señor con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del poder de tu amor. Gracias. Dios mío. SuIKna en ella o impacto con el amor y decir, hoy es Cristo en Hoy en día su boredom de este eterno seaập de tu aceite durante su impacto de nuestro corazón UI y gocemos Nope. el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes glorifiquen al señor con su vida pueden ir en paz bueno bueno Amén. Amén. Amén.